¡Aquí viene el juego de Moranga! ¡A Ritmo Trigal! ¡Vamos! ¡En los Moranga ya está andadito! ¡Lombre ya está andadito! ¡Sí! 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 ¡Y ganamos Moranga! ¡Viva Moranga! ¡Viva Moranga! ¡Viva Moranga! ¡Viva Moranga! ¡Viva Moranga! ¡Viva se abatran entre mujeres! ¡Aún solo caballeros! ¡Acá les estamos bailando entre mujeres compadre! ¡Viva Moranga! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!